Si, es un pobre iluso, díselo Cree que ya me olvidaste, dile que has mentido Y dile también que por las noches Vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca, mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas, que te repita que te amo No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel No pierdas tiempo, ya no, dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás, tendrá tu amor en sus carras No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel Si no lo quieres, no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Dile que vivo en tu memoria y jamás no has podido borrarlo Si no lo quieres, no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Sueñas con verte mujer que yo acaricie en tu piel Y te cobije en mis brazos Si no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo No pierdas el tiempo más, cuéntale ya la verdad Si no lo quieres, no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Si es a mí a quien quieres, por qué vivir ese engaño Si no quieres, no lo engañes Dile que espera que yo te repita que te amo Él debe soltar tus alas, pues es a mí a quien amas Si no lo quieres, no lo engañes Vamos, dile que te olvide ¡Gracias! 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 ¡Gracias!